¿Quién piensa sobre su personalidad que tiene sentido bastante bien rítmico? ¡Oh, qué bueno! Los tres, un aplauso. Una pieza, compositor norteamericano, Leroy Anderson, máquina de... Oh no, está bien. Ya escribí bien. Mis compañeros de Filarmónica de Querétaro. Eva Petrani, Anne Love Green y maestra Elena Vujkova. Un aplauso para ella. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Perfecto. Bravo! ¡Vamos! 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 Tenemos participación para todos. Entonces, quiero saber la opinión de ustedes. ¿Quién va a tocar aquí? De los cuatro. De los cuatro. Participantes. Aquí. Usted puede sentar aquí. Asistir. Eva puede sentar aquí. No, 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 no. Ana, dentro de nuestra pieza, tenemos un silencio. ¿Ah? Sí. Cuando puedes mostrar para ti, así, puedes respirar aquí. Pero más, muy fuerte y corte. Ahora, no, no, no. Es sorpresa para todos. Vamos a terminar, maestra Ana y Nena. Podemos mostrar para ustedes así. Los dos juntas y más larga, como fácil. ¿Puedo terminar? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Gracias.